Muy buenas, doble al aparato y nos vamos a divertir un rato y estamos en un nuevo episodio para Ratchet & Clank 3. Deciros que nos llevamos a ir a Metrópolis, ¿vale? O sea, vamos a ir a Metrópolis, de hecho, que es la siguiente misión, ¿vale? Vuela a Metrópolis. Porque Nefarius va a ir allí a atacar, ¿vale? Pero ¿qué tenemos? 250.000. En el episodio anterior lo dejamos y tenía 230.000. He estado ahorrando fuera de cámaras en la arena, pues 20.000 más, así rápido. Y ahora venimos aquí. Oh yeah. Vale, recordad que esto tenía, a ver, que vaya bajando un poquito, a 66%. 66 para que absorban hasta el 66, sí. 250.000. ¡Lo compramos! ¡Oh my God! Voy a estar fuertísimo. Mira, 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 madre mía. Esto es otro rollo, ¿eh? Mira, mira qué traje guapo, ¿eh? Oh my God. Vale, pues nos dirigimos hacia Metrópolis y ahora nos vemos. Aquí estamos, en Metrópolis. Ahí está. Este pedazo de planeta tan chulo. ¿Veis? Llevo una camisa de Dragon Khan, si a alguien le interesa. ¡Uy! ¡No se ve, no se ve! ¡No se ve! Porque no se ve la cara. Vale, entiendo. ¡Qué puta! ¡Eh, cuidado! ¡Que se pone malo! ¡Que se pone malo, Clank! ¿Te gusta entonces mi creación especial, Clank? Se llama... Clunk! Al tonto de tu amigo parece que le cae muy bien. Mira que, si cambian el nombre de tu serie a... Agente secreto, Clunk. ¿Has oído eso, Lorenz? ¿Qué ocurrencias tienes, señor? ¡Qué mal, qué mal! Es muy malvado. Hoy presenciarás el nacimiento de una nueva era. He conspirado durante años, sufriendo incontables decepciones. Pero nada habrá sido en vano. Nunca lo lograrás. Ratchet pondrá punto final a tu locura. El único final que verá, Ratchet, será el de su propia vida. Ya veremos. Y tú lo verás en primera fila. A ver si es verdad. Vale. Ya estamos aquí. Vamos a coger todas esas cajitas tan ricas. Ahí está, ahí está. Madre mía. Vamos a darles con el látigo. A estos seres. Ok. Perfecto. A ver, creo que tenemos que comprar munición, quizá. Sí. Munición completa. No tenemos armas nuevas. Tenemos estas. Así que yo creo que empezaría por esta. Luego este. Y luego este. Para tenerlas todas, más que nada. ¡Eh, eh, eh! Sorpresa. Sorpresa. Ahí está. Madre mía. Muere muy fácil. ¿Volumen 4 ya o volumen 3? Volumen 3. Bien. Está muy dura ahora. A ver, los hago bajar. Y ahora desde el suelo los quemo. Hostia, pues está muy bien, eh. Esta es una mejorada. Tiene un modificador de implicación. No sé. Muy raro esto. ¿Aquí hay algo? ¿What? Tenemos esta parte. Tenemos hacia delante. Y de derecha. O sea, aquí también hay uno. Bueno, pero no hace falta... Ahí está. ¿Qué hay aquí? Nada. No hay nada. Bueno, supongo que lo fuerte estará ahí. No creo que sea... La hostia. ¿Vale? Porque de verdad no creo que sea la hostia tampoco. Pero... Podría estar muy bien, eh. Cuidado. Ah, he olvidado deciros. También he subido un poquitito la vida. O sea, involuntariamente, ¿no? Mientras consigue los gitones. Y... Algunas armas de nivel. ¡Oh! Vale, tenemos un gitón... De esos de titanio. Gratuito. Bueno. Parcialmente gratuito. Ok. Vuelvo hacia atrás. Y nos vamos. O sea, voy a morir. Se coge. Uff. Menos mal. Menos mal porque no me apetecía en nada morir. ¿Qué tenemos aquí? Digo, porque... A ver si me van a hacer la misma. Cuidado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Teletransportador ha brillado. Vuelve más tarde. Ah. Puedo tener un teleporter aquí. Muy buena, muy buena. Ahí está. Y vamos hacia adelante, va. Uy, 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 uy. Muy sorpresa, muy sorpresa. Dos. Perfecto. Hostia, me han quitado bastante vida ya. Vale, de un golpe los mato. Eso es lo bueno. Tengo vida normal, pero hago mucho de ahí. Cuidado que ya nos empieza a disparar ese. Ojo. Ojo. Aventada. Ok. Vale, hemos llegado a un lugar y ya estaba disparando. La hora de mostrar el futuro de esta galaxia. El futuro que yo he elegido. Disculpe, ¿ha dicho algo, señor? Dispositivo de activación ahora. Contempla el capítulo final del destino de la galaxia. La edad de los robots. Tú eres mi robot, querido. Cogía de suerte en chispas. Atención. Qué mal, ¿no? Le hemos pillado. Siempre lo trolea. Siempre lo trolea. Oh. Eso tiene pinta de ser lo que venimos a buscar. Los han hecho más fuertes. Uy, uy, uy. Uy. Y no mueren de un... De un latigazo. No, buah. La hemos liado, la hemos liado. A ver. Ahí está. ¡Oh, no, oh, no! No acaban de morir, ¿no? ¡Hostia, hostia! ¿Qué es esto? ¡Mátalo, mátalo ya! Me iba a reventar esa mierda. Ahora vamos a pillar munición. Ok, qué vida, no. Pero munición... ¡Oh! Estoy viendo algo. Estoy viendo algo por aquí. Había visto algo así flotante. De color naranja. ¿Qué es? ¿Qué es? A ver. ¡Ah, es un trofeo! Un trofeo con la forma de... ¡Scrunch! No sé quién es, Scrounch. La verdad. No sé quién es. Tiene 4.000 pavos ya, eh. Para abajo. Subimos. Ya lo sé. Ahí está. Otro. Y otro. ¿Quién? Hostia, qué cabrones están siendo, tío. Están muy fuertes. Ahí está. Y a ese también. Vale. Y como tenemos el gordo... Conseguimos... ¿La pega una última, hostia, antes de morir? Creo que sí, eh. ¡77.000! Hostia, vale. Vale, vale. Que se les quitan... Se les quita como... Una armadurita que tienen. ¡Pum! Vamos a irlo subiendo porque esto para los jefes y todo esto... Va a ir de puta madre. ¿Ok? ¡Pum! Perfecto. Vale, nos ha dado un poquito de vida. Eso es muy bueno. Pero yo creo que lo que necesitamos ciertamente es munición. Vale. Así que procedemos tranquilamente. Sin ningún tipo de problema. Por supuesto. Ya tenemos las botas. Menos mal. ¿Os imagináis que me hicieran falta? A estas alturas es imposible. Aquí estaba, ¿no? Aquí estaba la... Aquí estaba la... El fusil. Sí que sí. O sea... Mirad. Creo que se podía incluso... Ah, sí. Mira, lo acercamos con esto, ¿eh? Ok. Cuidado. So... Vale, ahora volvemos sin ningún tipo de problema. No sé qué era lo que habréis visto allí, pero... Buah. Se ha cortado muy raro. ¡Eh! Vale, perfecto. Y vosotros morid. Lo bueno es que tiran... Tiro como esta especie de bolitas. Se va muy bien. Y... Voy a ponerme esto por si acaso. O la escopeta. Ya lo que sé. Es que no sé si me van a poner enemigos aquí. Sí. Pues nada, escopeta. Porque son enemigos estos. No me los esperaba, la verdad. Fuera. Voy a morir, ¿verdad? Porque va a ser demasiado chulo, ¿verdad? ¡No! No me hagas a estar, cabrón. Vale. Al menos. Vamos, vamos. ¡No! ¡Me han matado! ¡Hijos de puta! Vale, vale. Pues nada. Oye, oye. ¿Quieres disparar donde tienes que disparar? En lugar de donde lo tienes que disparar. ¡Ah, muy bien! Me he tocado ya, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Joder, tío! Que los pequeñitos, cómo molestan. Sí, claro. Si estoy lejos, me van a tocar igual. ¿Ves? ¡Ahí está! Es que lo matamos de una. Cuidado. Bueno, no, 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 no precisamente. Pero depende en qué parte les das, sí. Vale, vamos a ponernos munición. ¡Ah, mira! Ya tengo 30.000. O sea, 30.000. 30.000. Vamos a comprar el lanzador oscuros. Vale. Tengo bastantes armas, ya. Hostia, claro que tengo el inductor de grita. Si yo aquí sin usar nada... Vale, te quedo. Si no me quite vida, me cago en la hostia. No, si algo me tenía que quitar. Algo. Ya me ha dado vida, ya me ha dado energía, pero algo me tenía que quitar. Oh, Dios. ¿A tú qué? No sé, mira, si los puedo matar desde aquí, pues... Mejor que mejor. Claro. Voy a comprar munición. Ahí está. Están muertos, vale. No sale nadie más. Vamos a comprar estos... 7 de munición que menos me falta. Perfecto. Seguimos adelante. Pero aquí va a salir uno de los tochos, seguramente. Ahí está. Vamos a disparar rápido antes de que nos puedan disparar. Perfecto. Aquí van a salir más. Ahí está. Uno, dos. Uno, dos. Tengo que allí al final... Voy a empezar a disparar. Nada, ya. Esperamos esto. Tío, con ese. Vale, lo he matado. Bien. Bien. Ahora van a salir muchísimas cosas. Vamos. Vamos. Ahí estamos. No, hijo de puta. No, hijo de puta. Y me suben al máximo. Y no funciona para nada, tío. Ahí está. Voy a dispararle esto. Casi me tiro. Casi me tiro. Casi me tiro. Vale, vamos a tener que volver a por más munición, ¿ok? Ahora vengo. Vale, ya estoy aquí. Les voy a dar con esto. No, con el lanzalaba. A ver qué pasa con el lanzalaba. A ver si les hago daño. Creo que sí, pero... No sé la cantidad, ¿eh? A lo mejor mucho, a lo mejor poco. Hijo de puta. Tío, pero ¿por qué se pone ahí? ¡Me pega! ¡Me acaba de pegar! ¡Muera! ¡Muere! No sé, está muertísimo. Cuidado, que me dispare. Vale. Cuidado con este. Y vuelve a la carga. Vale. Este no ha muerto. Ahora sí. Qué bonito. Vale, ahora tenemos el problema de estos. Bueno, depende de cómo, no van a ser grandes. ¡Uf! Mucho cuidado, ¿eh? Con la peñita que puede llegar a salir. Vale, de momento... Voy a cargármelos. A lo mejor es de loquísimo, ¿no? Pero... ¡Eh! ¡Eh! ¡Muere! Bien, no me has tocado. ¡Eh! ¡Bien! ¡No me esquives! ¡Va a morir, va a morir! Por las pelotitas. Ahí está. Dos. Perfecto. No solta a nadie. ¡Venga! Vale, ahora sí. Vamos a dejar eso atrás. Y vamos a sacar el refractor. Refractor, refractor. ¿Dónde estás? Bonito, bonito. Aquí. Perfecto. Hace rato que no lo usábamos, ¿eh? Hace bastante. Vamos a usar esto. Sí, sí. Ya sé que puedo acoplar la llave a la mega manivela. No te preocupes. Vale, vamos a sacar esto. Y vamos a apuntarlo justamente allí. Y con esto... ¿A dónde queremos llegar? Aquí. Perfecto. En el estilo del puente. Todo maravilloso. De hecho, hemos matado... ¿Qué vimos? He matado a todos los enemigos. Sí. A ver, mira. Por aquí abajo no voy a ser. ¿De verdad, chicos? ¿Se viene una especie de escena de tren? ¡Ah! ¡De 100.200! ¡No! Podría haberme comprado ya el último arma. No, pero ¿para qué? No, que decir. Tampoco... Vamos a ser tontos. Para ver. Es el doctor Nefarious. Y su mayordomo. Y tienen a Clank. Te han... Eh... Cogido prisionero. Tienen a Clank. Pero ¿y eso? Supongo que debería sentirme bastante estúpido. Imagino que no hay posibilidad de que él sea el Clank malo, ¿verdad? Claro. Sí, lo he sospechado. Sí que le hace gracia, coño. Me estoy riendo tanto hoy que me duele el costado. Te voy a admitir, Ratchet, que has demostrado ser un adversario más capaz que el imbécil de Quart. Pero tengo una galaxia que conquistar y no puedo detenerme. Es una pena que no vayas a vivir lo suficiente como para ver a todos tus congéneres exterminados. ¡Qué malvado! ¡Qué malvado! ¡Qué muy malvado! ¡Cuidado! ¡El Clank malo se transforma! Pues volvemos a empezar. Pues volvemos a empezar. No pasa nada. No pasa nada, chicos. Me he caído, me he pegado la hostia. Vale, ahí va el Clank. ¿Veis el Carmel? Claro, ahora no tenemos al Clank... Bueno, tampoco. Cuidado. Me estamos enfrentando a Clunk. El Clank malo. Qué bueno. O sea, tiene vida, ¿eh? Tiene bastante vida. Dos de vidas. Creo que... ¡Ah! ¡No, no, no! Eso no le hace daño, ¿verdad? No. Esto sí. ¡Uy, uy, uy! Saltada. La desplaziva, ¿vale? Yo creo que... Con el... Esto. Tempestad. ¿Vale? Vamos a rearle. Para que tenemos... El de pesata al máximo, no me jodas. ¡No me tires! ¡What the fuck! No me da la munición de las armas. ¿Vale? Lo ha ido todo bien. ¿Vale? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Vale? Cuidado, parate. Más, más, más. ¿Vale? Creo que estoy demasiado en la punta. La cosa estaría bien darle con todos. Lo bueno es que estamos a punto de subir también el aniquilador. ¡Cuidado! Esto puede ir muy bien, ¿eh? Aniquilador. Vale, vale. Volvemos a tener el aniquilador casi lleno. Vale, vamos a ir a esta parte de aquí. Aniquilador. ¡Vale! ¡Sop! Pégale, pégale duro. Venga, va, va, va. Y como lo subamos, es la clave. Cuidado. En el no hacerle daño. Puede ser bastante peligroso. ¡Ah, me ha dado! Calamidad. Ahí está. Le queda muy poca vida, ¿eh? Cuánta torreta. Por lo que sea. ¡No! Ahí, ahí, en su cara. En su cara. No se activan, no se activan. Vale. ¿Me voy a usar esto? Yo qué sé. ¿Ha visto? ¡Y lo conseguimos! ¡Sí! A la segunda me parece. O a la tercera. A la tercera me parece. No sé, pero... Lo tenemos. La tercera es mía. Déjalo, Clank. Nefarius ha hecho esto y va a pagar por ello. Por Metropolis y por lo que le hizo a Guardias Kit. Tú y yo nos vamos a encargar de ello. Vámonos de este planeta antes de que acabemos muertos. O algo peor. Vale, pues ya hemos recuperado a Clank de las sucias manos asquerosas del señorito Nefarius. ¿Vale? Vamos a comprar munición, por supuesto. Y creo que sería hora de volver a la nave. Espero que están hablando. O sea, Nefarius tiene una cosa que convierte a la gente en robots, ¿vale? En definitiva. Ya estoy aquí en el puerto. Vamos a ver cuál es la próxima misión que tenemos. Vuelve a la Fénix. Ahora que conoces mejor el complot de Nefarius, vuelve a la Fénix. Puede que la fuerza Q te aconseje. ¿Vale? Pues vamos a la nave Fénix. Y ahora vuelvo. Ahí estamos, en la nave Fénix. Eso sí, no sé cuál es el consejo que nos van a dar. Teóricamente... Ni idea. A ver. Cuidado. Los artefactos han desaparecido y su paradero actual se desconoce. Entre los ciudadanos ha cundido el pánico, tras conocerse que el doctor Nefarius está planeando nuevos ataques por toda la galaxia. Estamos en directo desde Marcadia con el presidente galáctico. Señor presidente, ¿cómo afectará el ataque de Metrópolis a sus posibilidades de ser reelegido? Me alegra que lo pregunte. Nuestro estudio demográfico indica que los robots alcanzarán el 100% de la población galáctica dentro de una semana. Sin duda, esto es buena señal para mi reelección. Porque, como bien sabe, yo soy en parte robot. No puedo creerlo. Todos actúan como si Nefarius ya hubiera ganado. Quizás sea así. Si no encontramos esos bioaniquiladores, todos seremos robots. Bueno, no es que haya nada malo en ello. Un momento. Antes de que estallara el crucero, ¿no dijo Quark que estaba buscando algo? Sí. Solo es una posibilidad, pero hay que intentarlo. El crucero se estrelló en el planeta, Celdrin. Iremos al lugar del impacto. Quizás encontremos lo que estaba buscando. Vale, vamos a Celdrin. Al lugar del impacto tenemos que buscar cierta cosa que a Nefarius le interesa. Pero, claro, ¿qué es eso que le interesa tanto? No tenemos otro blindaje, ¿no? Vamos a ver. Que no haya otro blindaje así por la cara. A ver. Tengo miedo. No, no tengo, no tengo. Vale, vamos con el Aegis V, que es como el último que ha salido. Va. Vámonos, va. Misiones. Vuela el planeta Celdrin. Oye, nos están haciendo volar aquí para allá. Bueno, al menos nos han regalado una cinemática esta vez. Vamos a lugar del impacto en el planeta Celdrin. Hasta ahora. Vale, ya estamos en lugar del impacto. No nos ponen cinemática. Vaya. Qué mal. Ahora, ¿qué misión tenemos? Explora el lugar del impacto. Quark buscaba algo antes de que la nave se estrellara. Si buscas entre los restos de la nave, tal vez encuentres algo. Ah, es verdad. Vale, que Quark murió en teoría, ¿no? Y... Vale, 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 vale. Entiendo por dónde va el asunto. Uy. Sorpresa. Y nos baja. A esta zona. Uy, cuidado. Cuidado. Cuidad, Inchi. Están las tropas por aquí. Muy enfadadas. Oye, ¿vais a morir con esto? Que sois inmunes al puto juego. Ahí está. Y ahora la munición. Y mira, ya podemos pillar el último arma. Bien. Bien. Tenemos todas las armas, chicos. Ya no hay nada más. Bien. Bien. Ok, me siento súper hiperfoderoso ahora. Uy, 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 uy. Que no quiero ir siempre a lo fácil y reventarlos a bazocazos, ¿sabes? No siempre. Quiero intentar subir también un poco mi nivel de armas. Pero, por ejemplo, cuando estén ahí arriba, pues mucha cosa tampoco se le puede hacer. Mira, vamos a tirar inductor de grietas, va. Ahí. Ahí está. Se los traga por mucho que huelen. Ok. ¿Esto qué es? ¿Lo puedo reventar? De alguna manera. No. Cuidado, eh. ¡Uy, lo subimos! Ole. Al dos. Bien. Ok. Otro por aquí. El grande no se va. El grande no va a morir, ¿verdad? El grande no. Vale, vamos a darle con esto. Pum. 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 Vale. Estamos a punto de subir el cohete a cinco. Vamos a darle todo lo que se ven. Vamos a subir. Vamos a subir. Ahí está. Dos menos. Ahí está. Hostia, hostia. Soy inmortal, pero ¿a qué precio, no? Hay un montón. Claro. Estos no. Estos no. No puedo acabar con ellos. ¡Eh! ¿Por qué esquivas eso? ¿Qué caso? Pega, 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 pega. Pum, 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 pum. Hostia, están fuertísimos, tío. Pero quieres morir. Vale. Me están disparando del putísimo quinto coño. Muy mal, muy mal. ¡Uy! Que hay una cosa ahí arriba que me la he dejado. No me había dado cuenta. Una figurita. ¿De quién? Del doctor Nefarius. ¿Verdad? Trofeo del doctor Nefarius. Vale. Voy a ir ya con el lanzalapa preparadito. ¿Vale? ¿Veo que con esto, más o menos? ¡Ah! Me ha tocado, cabrón. Me ha tocado, me ha tocado. Vemos que no vuelva a ser así. Ahí está. ¿Vale? ¡Uf! Vale, ¿nos vamos? De aquí. Lugar difícil. La verdad. Lugar complicada, Inchi. Mejor con el disparadiscos. Es que tengo muy poca vida ahora, tío. ¿Vale? Ok. Ahí está. Vamos a darles a estos. Va. Un par cada uno deberían morir. Pero no llego. Ahí está. Un par, un par. Solo un par. Ahí está. Y encima, de aquí nada, la vamos a subir. Bien. Bien. La hemos subido. Bien. A este le tenemos que dar por cojones. Bueno, aunque... Espera, porque vienen estos. Cabrones. Ahí, pégale a esto. ¡Pum! Otro. ¡Pum! ¡Pum! No, se ha puesto el otro por en medio. Se ha puesto una bala. ¡Qué cabrón, tío! Aquí, pedazo de cabrón. ¿Vale? Tenemos que subir aquí arriba. ¡Oh! ¡Dipara! Antes de que me pueda disparar él. Perfecto. Vale, ¿van a salir más? ¡Hola! Venga, pero ¿eso qué es? Cabrón. Vamos a dispararles con otras cosas. Vale, el inductor de grietas es muy buena idea, ¿eh? Para esta situación, porque salen como demasiados. Vamos a darle también con demasiado. ¡Ah, mira! Nos podemos ir directo. ¡Hostia! ¿Sorpresa? Eso ha sido una sorpresa. Ahí está. ¡Mierda! No quería gastar esa bala. ¿Vale? ¿Más? ¡Permestad! ¿Ok? ¿Ok? Si quiero matar a estos, tío. Los pequeños. Joden un montón. ¿Vale? Y ahora este. ¡Chop! ¡No! ¿Por qué golpeas así? ¡Gilipollas! Me he equivocado, tío. Vale. Puedo ir allí. Pero primero vamos a ir a por esta vida tan buena. Por supuesto. No hay más sitio hacia allí. Vamos a coger ya el balanceador, que se llama hiperdisparo. No me acordaba. Vale. Cinemática, chicos. Cinemática. Cinemática. Debe de proceder del crucero. Y mira. ¡Huellas! Alguien más ha salido vivo de esa nave. Se nos han escapado por poco. Este multigancho de bolsillo sigue caliente. Se acaba de hacer una llamada con el comunicador de emergencia. Hay algo grabado. Taxi Supernova. Yo necesito que un taxi me recoja de inmediato. ¡Vaya! Debe de ser mi día de suerte. ¿Y dónde quieres que te recoja, preciosa? Estoy en el planeta Celdren. Busca el enorme crucero estelar siniestrado. No tiene pérdida. ¿Crucero estelar siniestrado, eh? Pareces una chica que sabe cómo divertirse. ¿Qué tal si tú y yo nos vamos a la ciberdisco luego? Cuidado, amigo. No sea descarado conmigo. Lo siento. No he podido evitarlo. Es decir, una mujer como usted, con ese vestido... ¿Esto es lo primero que he cogido? ¿Y a dónde se lo diré cuando lleguemos? ¿Y si no habla de esto con nadie recibirá otros cinco gitones? Ah, una cosa más. ¿Tiene por casualidad sitio libre para esta cosa? ¿Un sensual multigancho B20? Esto mejora por momentos. Un sensual gancho. ¿Que Quark tenía una hermana? ¿Eh? No, no. Que aún sigue vivo. Ese era Quark. Quark está vivo. Pero, ¿por qué no regresó a la Fénix? Quiere que creamos que está muerto. No me gusta, Clank. Hasta que no sepamos qué se propone, será mejor no contarlo. Si la Fuerza Q averigua que Quark nos abandonó, perderían la esperanza. Lo entiendo. No me gusta, pero lo entiendo. ¿Qué tiene ahí? Un disco de datos. Quark, debería haberlo cogido del crucero Estela. Debió de regresar a por él. Esto es lo que quería. Vamos a la Fénix y decodifiquémoslo. Vale, 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 vale. Así que esto es lo que quería el señorito Quark. Esto es lo que quería. Vale, tendremos que ir a la nave... Joder, tío. A la nave Fénix... 62.000 tengo ya. Madre mía, pero... Y se hace mucho dinero, ¿eh? Y vamos a descifrar qué es lo que nos quiere contar esto. Por supuesto. Vale, pero se ve que antes de llegar, pues nos van a poner cuatro cositas. Oye, amigo. Vale. Dos y tres. Perfecto. ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Pero qué pasa? ¿Queréis que ni vosotros también, no? Ahí está. Y esto lo va a matar. Esto lo va a matar. ¡Pum! Venga. ¿Debo ir por aquí? Sí. Ahí está. Oye, tío. Que os he disparado. ¿Pero qué pasa? ¡No! ¡Me golpes! ¡Ah! ¡Ah! Que no se incomoda, tío. Se ponen ahí delante. Agachaditos. Venga, disparad. Pim, pam, pim, pam. No paran. ¡Oh, oh, oh, oh! La primera me has tocado, pero las otras... No. Venga. Otras, jamás. ¡Uy! Zona feísima. Vale. Ahí está. Vale, con esto, coño, ya. Vamos a que deje disparar. Ahora. ¡Eh! No... ¿Qué? Le he dado, pero no le he dado. ¡What the fuck! ¿Qué sale volando? ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Ahí está. Vale, y ahora este... De alguna manera... Tengo que mirar... Es que no... No hay manera, tío. De verdad, te lo digo. Tengo que irme, tengo que irme. Es la única manera de acabar con estos. Lo digo en serio. Es la única manera. ¡Sop! Hostia, que... ¿Cómo lo hacen? ¡Qué complicadez, tío! ¡Fuera! Ya, hombre. Nada tanto. Bueno, al menos... Las armas son chetadas, algunas. ¿Me voy a coger esto? Bueno, es por aquí. Vale, nos vamos. Menos mal que pasara estos besos, porque si no... Hubiera estado quizá un montón de rato ahí. Muriendo, muriendo, muriendo. Cuidado. Tenemos que volver a la nave Fénix. Vale, esto nos lleva directos. Nos lleva directísimos. Perfecto. Nos querían engañar. ¿Qué pasa? Coordenadas descargadas. Tenemos el planeta Aridia. Planeta Aridia. Son batallitas estas de... De coleguitas robóticos. No tenemos aquí para comprar munición. Bueno. Pero sí aquí abajo. Vamos aquí. Voy a comprar munición. Y me voy a ir. Tan bien como he venido. Adiós. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué miedo! Vale, pues nos vamos al planeta Aridia. Perfecto. Ayuda a la guardia galáctica. Y lleva el disco al gran Ard. Debes llevarle el disco que has encontrado a Ard para que lo descifre. Lo encontrarás en tu cuarto haciéndole pruebas a Skid. Oye, pues antes de irnos de este episodio, ¿vale? Porque no voy a ir a Aridia en este episodio. Vamos a ir a... A... Nave Fénix. ¿Vale? Y vamos a ver que se cuece. Vamos a entregarle esta información. Nave Fénix. Vamos a ver... ¿Qué podemos hacer con lo que hemos encontrado? Vamos al cual. No hay cinemática. Sí que hay cinemática. Veamos. La matriz neuronal de este simulacro autónomo conserva una huella de la psique original de la plantilla incrustada en su núcleo. Eh... Me he perdido después de... Veamos. Quiere decir que quizás sea posible invertir el proceso. Tío, tío, tío. Menudo viaje. Genial. Eh... Supongo. Al... Hemos recuperado un disco del crucero de Nefarios. ¿Puedes decodificarlo? Por supuesto. ¿Puedes decodificar un disco de Nefarios? Hmm... Sí. ¡Oh! Encriptación asimétrica de tipo mega. Jejeje. Por fin un desafío digno de mis habilidades. Oh, por cierto. Hallamos algo interesante en las dependencias de Quark. Oye, si es otro de esos lascivos multiganchos. No quiero ni... Es un videocomic de Quark. Concretamente, el quinto episodio de la serie del Doctor Nefarios. Pero, como todo el mundo sabe, solo se publicaron cuatro notificaciones. Números. Ni siquiera mis colegas del club de fans de los cadetes de Quark saben de este. Y son auténticos fanáticos. No sé si me entendéis. Sí, yo sí. Gracias, Sal. Lo comprobaremos. Vale, pues tenemos el quinto videocomic. ¿Vale? Que se ve que está como prohibido. Un poco extraño esto. Pues vamos a jugarlo. ¿Por qué no? Vamos a ver de qué trata. La deshonra de Quark. Cuidado. Porque esto ya va más... O sea, esto es como él que es un superhéroe, no sé qué. Pero esto ya va más como a bajarlo, ¿sabes? A reventarlo. Va a estar bastante guay. Esta es la verdadera historia que el Capitán Quark deseaba que no se conociera. El no autorizado, no censurado y totalmente increíble capítulo perdido de la serie de cómic de Quark. Se aconseja discreción al espectador. Deja que te dé un consejo, Neparius. ¿Una retirada a tiempo? Y así, Quark creyó que la amenaza contra la galaxia había terminado para siempre, pero se equivocaba de pleno. ¡Culos arriba! ¿Alguien ha dicho algo? ¡Pf! ¿Por qué has tardado tanto? Estoy eligiendo cortinas nuevas para la cámara de torturas. Son de cerciopelo con un laminado dorado. ¡Oh! A mí me parece que dan mucha vida. ¡Eso no importa ahora! ¡Coge a Quark y larguémonos de aquí! ¡Enseguida, señor! ¡Oh, Quark! No conozco a ningún hombre como tú. Después de ti ya no me gustarán los demás. Sí, eso dicen todas. ¡Ay! ¿Dónde estoy? Estás en mi prisión secreta. A la espera del más ingenioso y depravado castigo que pueda imaginar. ¡Vamos, Lorenz! Es la hora de mi masaje. Ah, muy bien. Utilizando su antena como llave, Quark acabó finalmente por abrir la puerta de su celda. Casi lo tengo. Pero su fuga no pasó inadvertida. ¡Oh, oh! Vale, pues supongo que eso. ¡Holo, holo, holo! ¿Qué va subiendo el nivel del agua? Me cago en la hostia. Voy a morir. Cuígalo. Ahí está. Hostia, va subiendo el agua, tío, ¿ves? Eso yo no lo sabía. ¡Hola, hola, venga! ¡No, solo uno de vida ya! ¡Joder! Este es un poco más complicadete que los otros, ¿eh? A ver, morir voy a morir. ¿Veis? Morir voy a morir. No sé si bastantes veces, si pocas veces, si demasiadas, no sé. ¡No! ¿Quién era una cosa o la otra? ¡Pum! Ahí está. Con este nuevo arma podemos romper los hielos. O sea, como la sección se pone un poco rara... Venga, subimos por la escalera rápidamente. Aquí, aquí... Veo que los témpanos de hielo estos caen. ¡Pum! ¡No! ¿Serás? Aquí. ¡Ah! ¡No! Y me toca su mierda de proyectil de mierda, tío. ¡Sup! Seguimos. Venga. Ahí está. ¿Pero por qué me tiene que tocar todo, tío? ¿Vale? Te voy a morir. Ahí está. ¡Compemos esto! ¡No! Habrá un punto de guardado, digo yo. Vale. Porque... Joder. Si no, muy mal. ¿Qué tal? Bueno. A ver. Estoy así. Es bastante divertido. La verdad. En plan de pasárselo sin tener que recogerlo todo. Bastante divertido. ¿Verdad? Como son. O sea, la movilidad y todo está bastante guay. ¡Sube! ¡Sube! Ahí está. Seguimos subiendo. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Seguimos. ¡Vale! ¡Pum! Perfecto. ¡Ay! ¿Pero de qué vas? Perfecto. Más. Hacemos esto también. ¡Uy! Hostia. Vale. O sea, me deberíamos de haber roto eso si hubiéramos querido coger todo. ¿Vale? Como no, pues tampoco pasa nada. ¿Ok? Creo que casi llegamos, ¿eh? Estoy seguro. ¡Joder! ¡Pero joder, tío! ¡Pero joder! Dos golpes me ha metido el mismo, tío. El mismo, tío. Dos golpes. Lo podéis creer. Yo tampoco. ¿Ok? ¡Oh! Y llegamos al final. ¡Bien! ¡Bien! Y ahora vamos a ver cómo termina esto. ¿Conseguirá a Quark escapar de Nefarius? Bueno, también vamos a ver el dinero que nos dan. Que es bastante. Es bastante dinero, ¿eh? Y no hemos conseguido casi nada. Tras huir por los peros de las garras del Dr. Nefarius, Quark abandonó la vida pública. Lo cierto es que Quark se refugió en su escondite secreto del asteroide Trango, aterrado ante la idea de que el Dr. Nefarius cumpliera su promesa de venganza. Cuando Nefarius no reapareció, Quark dio por hecho que todo había acabado y volvió a su carrera de notorio superhéroe famoso. Pero en la galaxia volvería a ver al Dr. Nefarius. ¡Ay! ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde están mis brazos? ¿De quién es este culo? Oh, culpa mía, señor. Lo siento mucho. ¡Chores! Oh, Janis. Oh, Lance. Oh, vaya. Vamos a tener que arreglar eso. Uno de estos días. Poco roto. Debe suponer que Quark solo decía tonterías. Pero, ¿por qué iba a mentirnos Quark? Tío, Quark es un impostor. ¿Un farsante? Puedes preguntárselo cuando lo veamos. Según este videocomic, Quark tiene un escondite secreto en el cinturón del asteroide Tran. Tengo la corazonada de que ahora está allí. Dice que quiere venir con nosotros. De eso ni... Un momento, ¿sabes hablar, Simico? Bueno, me defiendo. Como si tocarte aquí abajo fuera... Y el idioma de mono. Ya, muy gracioso. Ya veremos si sigue riéndose cuando averigüe que su amigo Quark trabaja con Nefarios. Impostor. Seguro que Quark nunca... Se alió con Drek, ¿no es verdad? Y sé que no necesito recordarte el asunto aquel de la protomascota. ¿Quién sabe de lo que es capaz? ¿Qué pasa? Siempre. Es que... Siempre. Siempre es malo. El tonto este. 100.000 pavos ya Venga hombre Vale, ¿cuál es la siguiente misión? Tenemos dos Tenemos dos, aunque no pone que ninguna Sea opcional Tenemos ayuda a la guardia galáctica y busca al capitán Quark Hostia pues En el anterior episodio dije que este episodio sería el último No podía estar más equivocado, me parece que será El siguiente o el otro Imaginaros Ayuda a la guardia galáctica La guardia galáctica ha solicitado Tu ayuda en el planeta Lidia El trabajo de un sargento no acaba nunca Para explorar los restos de la fortaleza de Quark Necesitarás una teleplataforma Se rumoría que hay una en un planeta Que aún no has visitado Ah 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 O sea aquí Vale, vale, o sea que sí que es obligatoria Por eso no pone opcional Pues tendremos que ir aquí y luego aquí Pero será en el próximo episodio Que al final sí Hemos llegado a los 50 minutos O sea ha sido un buen episodio Así que chicos Dadle like si os ha gustado Suscribiros para muchísimo más Nos vemos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!